Organizado por la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, conjuntamente con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se llevó a cabo el conversatorio sobre procesos de reforma legislativa en materia de drogas. Es un conversatorio e intercambio de experiencias que está llevando adelante la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, conjuntamente también con la Comisión Nacional de Lucha contra la Tortura. Tenemos disertantes inclusive internacionales que van a estar participando en este conversatorio. Algunos de ellos van a estar inclusive también conectados por manera virtual a través del subcambio del intercambio de experiencia en cuanto a lo que se refiere a la ley de drogas. Como bien ya saben, estamos desde nuestra Comisión trabajando en la modificación y actualización, mejor dicho, de la ley 1340, que es la ley que se refiere al tráfico de drogas. Entonces, este intercambio de experiencias nos va a permitir también que al momento de presentar el proyecto concluido podamos introducir todas sugerencias y actualizaciones a nivel internacional inclusive respecto a las modificaciones que estamos estudiando. Este conversatorio es muy importante esta discusión con expertos y va a nutrir esa discusión que se viene dando en la modificación de la ley de drogas. Gracias. 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 Gracias.